Pronto llegaré a Compostela El hogar venció, su voz me llama Y la luz sin igual da miña terra Me recordó que debo regresar Hablaré del sol y de otras tierras Y diré que fui un gran señor Más la luz sin igual de Compostela Mis viejos ojos jamás pudieron ver Hoy por fin llegué a Compostela Esperando está la mano amiga Y la luz sin igual de Compostela Alegrará mi vida desde hoy Por fin estoy en Compostela Por fin estoy en la miña terra Por fin estoy en la miña terra Por fin estoy en Compostela Hoy por fin estoy en la miña Hoy por fin estoy en la miña Hoy por fin estoy en la miña En la miña de la miña Hoy por fin estoy en la miña En la miña de la miña Y en la miña de la miña Tecate con la miña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!